En medio de una cantidad impresionante de escándalos, de problemáticas, teniendo a Sandra Cuevas amedrentando comerciantes una vez más en lo que parece un sketch chafa de Televisa, mientras hace una especie de pasarela, nos comparte que fue a comer un restaurante de comida china muy finoles y que en la fortuna, en la suerte que le salió ahí de la galleta en el restaurante chino, dice que tiene todo para ser el pecado perfecto, así lo tuiteó. En medio de que Lili Tellez se baja de la contienda para determinar al candidato o candidata de los fachos a la presidencia, ya salió Marco Cortés a evitar hablar de bajas y adelantar datos del comité de oposición. Dice que hoy tendrá una conferencia de prensa. ¿Qué son las que se desmarcan o se bajan de esta convocatoria para el frente? Como dije, hoy va a ser medio ambiente y hoy hablo de medio ambiente. Es muy importante, pero hoy hablo de medio ambiente. Hoy los hemos convocado al Comité Ejecutivo Nacional con mucha claridad desde la convocatoria. Y vamos a hablar del medio ambiente. Mañana vamos a dar una... No está en riesgo... No, para nada. Mañana vamos a dar una rueda de prensa para darles más información de lo que sigue. Mañana vamos a informar cuál va a ser el comité organizador de este proceso, de 13 integrantes, 7 de la sociedad civil, todos expertos en materia electoral, 6 integrantes de los 3 partidos políticos, también expertos en materia electoral para organizar esta gran consulta nacional y también el Observatorio Ciudadano, que va a ser 100% apartidista. Todo esto mañana se dará a conocer, pero les pido su comprensión. De verdad se los pido, porque hoy fue convocado este acto para hablar de la recopilación de todos los logros de acción nacional en sus gobiernos. Y quiero que esa sea la nota que prevalece. Pero Marco, todavía no lo presentan. Pero mañana hablamos de eso. Y ya lo están descalificando antes de que lo presenten. Les decía que mañana platicamos de eso, con mucho gusto. Pues sí, desmoronándose ahí. Yo, mira, honestamente, tengo que insistirle a usted en que veo a un Marco Cortés y a un Alito Moreno como las cartas más fuertes que tiene el Movimiento Regeneración Nacional. Ellos dos son las cartas más fuertes que tienen. Le está yendo muy bien a Morena. Mire, no solamente teniendo la marca Andrés Manuel López Obrador, sino con personajes como Marco Cortés y como Alito Moreno al frente de este tipo de esquemas para sacar adelante a la oposición. Usted preguntará, ¿por qué no los ha corrido Claudio X. González y la élite a la que representa Claudio X. González, el hombre bebé? Bueno, ni mencionar al muchucho de Jesús Ambrano porque ese ni cuenta. Ya su partido ya está más que perdido. Bueno, porque seguramente estos dos, en las juntas que tienen con sus patrones, les han de decir, oigan, tengan consideración. Nos estamos enfrentando a una figura histórica, a una marca muy difícil llamada AMLO. Échenos, denos chance. Pero en ese darles chance, pues están destruyendo a sus dos partidos y Morena cada vez tiene más fuerza. Así que aguas, Alito. Aguas. Bueno, ahora sí. Ahora sí.